Hola que tal familia como están? Espero que estén bien, bastante bien Sean bienvenidos a un video nuevo a nuestro canal de mi pequeña familia Pues como ven aquí estamos trabajando mucho en la ayuda social Estamos grabando siempre a las mujeres que están haciendo por ejemplo ahora Mi esposa según dijo que le iba a preparar una comida a mi mamá o sea a su suegra Cosa que no todas las nueras lo hacen Y tampoco podemos decir de que lo hacen día a día, es imposible Resulta que ahora se compró una rica y deliciosa carnita de cerdo que es chancho Como por ejemplo coche, nosotros a Chapina le decimos coche Y todos los de otros lugares le dicen chancho Entonces vamos a hacer una comida, mejor dicho va a ser una comida mi esposa rica para mi mamá Y para mi también Y pues decidí grabar este video para que vean como es mi esposa en este O sea mejor dicho en el diario vivir Mucha gente se ha preguntado y ha dicho y de hecho han criticado muchísimo a mi esposa Porque según dice que no se lleva con mi mamá Pero resulta que mi mamá vive con nosotros desde hace 5 años ya Y mi esposa la ha aguantado, es decir de que se llevan como con un 70% bueno y un 30% de malo Porque como quiera no va a ser un 100% recuerden que a veces hay problemitas Pero uno trata la manera de como resolver eso y convivir Y ahora pues vamos a hacer una comida rica para que ella coma Entonces otra de las cosas que quiero decirles es que mi esposa siempre cocina Para que mi mamá coma La mayoría de veces mi esposa cocina para que mi mamá coma Como les vuelvo a decir ahora tenemos una rica carne de cerdo con nosotros Entonces le va a hacer con tomatí o no sé en forma de un bistec dijo mi esposa Se la va a hacer a mi mamá Resulta que aquí la mayoría de veces es individual O mejor dicho cada integrante del grupo de botas el chapín Está haciendo las cosas individuales ¿Y eso qué es tú? Esto Es fresca de cáscara de piña Va a ser rico Hola mi amor ¿Qué puedes decirle a la gente que tiene a su suegra y no la quiere? Depende porque ya sé que A veces hay controversia y todo eso Más con los niños que yo hacían se los cuidaba Que usted los cuida igual Entonces Nada mamá digo yo que viene para Ser diferente Con sus nuevas experiencias y todo eso Nuevas pláticas No son experiencias No sé por qué uno no las he aprendido Exactamente Pero igual A los que miran este video Porque soy la única que vive con mi suegra Más que todo Convive con ella Ajá Porque Celestina vive aparte Valentina igual Entonces con la que vive es con nosotros Entonces no es para que no nos queremos Exactamente ¿La gente lo dice? No pues como la gente no ve lo real en realidad Y pues Juntos Si uno trata la manera de pasarla bien pues ¿Y qué estás cociendo ahí? ¿Qué es eso? ¿La carne? Pá, yo pensé que repollo era ¿Esa es toda? Sí ¿Qué vas a hacer? Decís Ahora vamos a hacer un bistec Bueno siempre lo hago pero de rollo O de menudos Porque a nosotros nos encanta el menudo A ella también, a mi suegra también Entonces lo que hacemos Decimos Como Warren se va a trabajar Y a veces en video Todavía le digo ¿Qué vamos a comer? Hagamos esto Lo otro Vale Lo compramos y lo cocino Entonces Ahora vamos a hacer un bistec Pero de carne de resto Exactamente Y aquí no está el grupo Casi no lo vamos a hacer en grupo Esto va a ser individual Y cuando tratemos Y cuando pues Tengamos ayudas Que ir a entregar Vamos a ir a entregar Las ayudas Porque va a ser más de eso Que de otra cosa Y pues Quiero decirles que Esto no lo he grabado En el otro canal Nunca, nunca Donde mi esposa Le hace una comida A mi mamá Donde le han hecho comida A su mamá Nada de eso Bueno entonces Quiero decirle que Cuando hemos hecho Siempre está el grupo Siempre hay otra persona Ayudando a mi esposa Siempre Siempre Hay ayudas De otro Entonces aquí Pues es individual Mi esposa La está haciendo solita Fuera Fuera de cámara Sí pues Esto es como el diario Vivir más real Todavía Porque el desayuno Veo que hago Lo preparo La almacenada Y ya le comemos Con ella Exactamente La comida Y ya Come con nosotros Ajá Entonces Yo Felipa Porque no todos Contamos con suegra Y a veces Hay mujeres que Bueno hay mujeres Que tienen sus esposos Pero ya no tienen A su suegra Hay Hay suegra Fijate Trata la manera Para componerla Fijate que la mayoría De gente No vive con suegra No No viven Porque resulta Que dicen Que las suegras Son muy metidas Y tienen razón Ustedes Tienen toda la razón No lo contradigo Pero lo que Si les quiero decir Que también Hay personas Que se llevan bien Con su suegra Entonces todo eso Uno va viéndolo Y quiero decirles Que si no se llevan Pues sus motivos Tendrán No los contradigo Si porque Uno no puede darle La razón A alguien Que tal vez Tiene la culpa Entonces yo quiero decirles De que como hijo Que soy De que vivo Con mi esposa Y estamos Con mi mamá Yo quiero decirles Que a veces Si las mujeres Las suegras Se meten En la vida De las personas Cuando en realidad Pues no tienen La razón Entonces tal Por eso Las nueras No las quieren Pero Aquí en nuestro caso Es otro rollo Quiero decirles Que aquí Jordi no mi amor No Vivimos felices Porque todos Tenemos un mal rato Entonces Nos comprendemos Porque cuando ella Me empieza a decir algo Yo no le contesto La dejo que hable Porque digo Como me voy a contraecer Con una señora Y adulta Entonces mejor no Mejor calladita Si porque Ella tiene su razón Y sabe Exactamente Eso mero pues Entonces Mi esposa Le va a preparar Su bistec A ella y a mi Y a todos nosotros Que vamos a comer juntos Vamos a ver el video No se lo pierdan Sean bienvenidos A mi pequeña familia Como les vuelvo a decir Esto es Lo que en realidad Se vive Cuando estamos Muy felices Muy contentos De hecho casi Siempre Solo que no siempre Comemos de esta manera No esto es difícil Imagínense que nosotros Solo dos niños Tenemos y ahora Donde hay veinte Pues fíjate que Ahí ya estaría Lo normal Va a pasar Dos libras de frijoles Y comprar una carnita Y asarla Y darle un pasillo Porque mayormente A los niños Casi no comen carne Exactamente Y pues A todos los que Vayan a ver este video Si alguien quiere Ayudar a alguna persona Que ha visto Con necesidad En el canal Lo puede hacer Escribiéndole A cualquier Número telefónico Que está en la descripción De los videos Nosotros se los vamos A agradecer Muchísimo Para que nosotros Podamos ayudar También Ayúdenos Para que podamos Seguir adelante Con este nuevo canal Porque este es La mayoría De ayudas Entonces Hemos entregado Algunas bolsitas Hemos ido a entregarle Algún dinero Que le han mandado A don Mateo También Que si ya lo vieron Pues El pobre don Está bastante necesitado Y quiero decirles Que si alguno Quiere apoyar Lo puede hacer Ahí están los números En la descripción Del video No se preocupen Nosotros Hacemos Lo mejor Que podemos Mientras podamos Ahora que se puede Pues lo estamos Haciendo Con la ayuda De Dios Ustedes saben Que si Solo uno No puede Entonces Es necesario Que uno Le pida A Dios Y que la gente Lo ayude A uno De esa manera También Entonces Amigos Míos El bistec Está próximo Se está Cocinando A pura Leñita Lleva Tomate Cebolla Que más Consomé Ajá Y un toque De aceite Para que la carne Sofía Ah Ok Entonces vamos Vamos a continuar Unos dos minutos Cuando estemos comiendo Cuando la comida Esté fuera Casi Y pues les digo Ya casi Esa es de pura piña Ahí que se Se puede Se le puede Echar hielo Si Si uno Gusta Le puede Echar Le puede Echar hielo Ajá Y Esto Llama azúcar Ok Ah Ya 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 Bueno Entonces Eso es lo que Pasa Ok Ahí está Fresquito De piña Exactamente No se desperdicia No No se desperdicia Se echan unas rajitas De canela Y después Se pone Enfría Para echarle hielo Ok Vamos a Continuar Nosotros Entonces Como Terminamos El bistec Sendate Jordi Al Al pupito Miren Como quedó El bistec Este es Riquísimo Por cierto Hasta un chile Ya Mi mamá Ahí está Ahí está Mi mamá Me va a ir a sentar Este Espero que les vaya a gustar Este video Muchísimas Gracias A todos Que nos están viendo Y pues Este Mi mamá Va a comer Ahorita No se si va a comer Mira que adentro Ahí afuera Ahora Porque tu mamá ¿Por qué Mete el chile en la comida? Mira Para que se coja Afuera ¿Cómo entonces? Ah Hijo Mami Porque me Están No ofrezas La adorno Chiquito chiles Ya me Ya me Digo Ya chiste Que meter chile Yorris Mira Para acá Pica chile Ya mi amor Ahorita van a dar comida Entonces Entonces Este Dale el de mi mamá Y pues ahí Topamos con el video Muchas gracias Por estarnos viendo Ustedes De veras Se les quiere Muchísimo Suscríbanse al canal De mi pequeña familia Compártanlo Y pues Nos vemos Va a comer Va a comer Mi mamá Nos vemos Va a comer rico Ahora entonces Con un gran chile Nos vemos Hasta la próxima Gracias entonces Gracias por vernos